Escapará TV, memoria cultural de nuestra región. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no como un poder imaginario. Nuestra homilia se dedica a ciencias, por eso no podemos creer en esta clase de tonterías. Pero, respetamos a ver. ¿Qué significa? Ya, ¿qué significa? Ya lo entenderás en su momento. Ya lo entenderás. Y cuando seas mayor, no sé, en su momento. Ahora déjame terminar de revisar estos archivos que hace tarde. Y me salgo a jugar con Dios así. Un poco con sus vidas. No lo niego. ¿Qué es Dios? ¿Por qué mi mamá dice que no existe Dios? No entiendo nada. Ustedes tampoco entienden, ¿verdad? Está sufriendo eso. Lo examino de arriba abajo. Lo acaricio. Le veo la cola. Sus ojos brillantes. Le sopló la nariz. Y le pregunto. ¿Por qué eres tan complicado Dios? ¿Por qué pareces un animal común y corriente y eres mucho más que eso? Yo solamente quería una mascota para jugar. ¿Por qué provocas que mi mamá se ponga penitiva? ¡Vuelvo a viajar a Dios! Y acá está algo muy fuerte. Lo llevo adentro de la casa. Justo lugar en donde mi papá guarda en el diccionario. ¿Este libro grande y gordo? Con el que apenas puedo. Siempre me ayuda cuando no entiendo una palabra. A, B, C y D. Ahora solamente tengo que encontrar la palabra Dios. Paso las páginas. Velocamente. Una a una. Hasta que llego a la palabra D. Ahora hay que ir paso a paso. Poco a poco. Mi. 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 Un diablo. Dios. Persona oscosa que se vengan por encima de todo. Según las mitologías griegas y romanas existieron doce dioses mayores. Te irás del sexo masculino. Personificación máxima en cada una de las religiones. ¿Qué? Ahora entiendo menos. Doce dioses mayores. Y el mío es mayor o menor. Del sexo masculino. ¿Qué nos puede decir un dios mujer? Que se venera por encima de todo. ¿Y eso qué quiere decir? Las religiones. Hay muchas. ¿Cómo? Demasiadas preguntas. Demasiadas. Es muy complicado. Es muy complicado. Yo vi. Yo vi. Yo vi. Comprender algo es muy difícil. Yo vi. 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 Can. Yo vi. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi nombre es Taylor, y bueno, soy actriz, y el día de hoy me ha costado representar el papel del amigo de Lucía. He leído unas cuantas cosas, o más o menos, y a mí realmente no me molesta que un bicho se llame Dios. Al contrario, me parece muy divertido. Me hubiera gustado jugar una última vez en la casa de enfrente, una última vez en el jardín de Lucía. Como si todo fuera eso, como si la vida solamente fuera eso. Correr y reír, saltar obstáculos, brincar del árbol, sin importar nada más. Como si la vida fuera eso, correr y reír hasta el último aliento, sin preocuparnos de invierno, de cielo o de ciencia. Solamente correr y reír. Me hubiera gustado jugar una última vez en la casa de enfrente, una última vez con Dios, una última vez con Lucía. Y ya no, Camargo. Ya no. Ya no. ¡Bacho! ¡No! Bueno, muchas gracias por haber asistido y esperamos que nos volvamos muy pronto. Gracias.